Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video LATIN LEMAN FRетуτί Si no me quieres cholita después no andes llorando nemister Tempran Sabiendo que te he querido porque te hacen derogar Sabiendo que te he querido porque te hacen derogar Sabiendo que te he querido porque te he querido porque te he querido porque te hacen derogar Sabiendo que te he querido porque te he querido porque te he querido Y el paso del mundo llorando mi mala suerte Eso, bailamos y gozamos Palpitas arriba, palpitas arriba No saben las penas mías ni tantas sensibilaciones No saben las penas mías ni tantas sensibilaciones Existen muchos recuerdos difícil de olvidar Existen muchos recuerdos difícil de olvidar En los bailadores bailamos y gozamos Zampaneadito, zampaneadito Eso, eso Así, así Yo me tomo esta botella Tratando a quien le venga Y el mejor es olvidar Y nunca más de colar Yo me tomo esta botella Tratando a quien le venga Y el mejor es olvidar Y nunca más de colar Eso, bailamos y gozamos De esta noche Eso La noche de la castilla me dice toda la gente ¿Por qué pasan todo un mundo llorando sin mala suerte? No saben las penas mías ni tantas sensibilaciones Existen muchos recuerdos difícil de olvidar Ahí va la mano de los caballeros Ahí va la mano de los caballeros Ahí va la mano de las tabitas Vamos a ver la hilanda esta noche Eso Y el poquito, el poquito Vamos ahí Palmitas arriba, palmitas arriba Amigos de la castilla Me dice toda la gente ¿Por qué pasan todo un mundo llorando sin mala suerte? Amigos de la castilla Me dice toda la gente ¿Por qué pasan todo un mundo llorando sin mala suerte? Bien bonito, bien bonito, lo bailamos Zapateadito, zapateadito No saben las penas mías ni tantas sensibilaciones No saben las penas mías ni tantas sensibilaciones Existen muchos recuerdos difícil de olvidar Existen muchos recuerdos difícil de olvidar Existen muchos recuerdos difícil de olvidar La gente de esa cruzada va mal Arriba el amarillo Eso Y los bailadores, los bailadores Bailamos y gozamos Zapateadito, zapateadito, zapateadito No mames, no mames Y el de cantante ¿Sabes? ¡Hombre! Bonito, qué bonito Para los que hay alejitos en Ecuador Que boloteo Hasta donde llegan nuestra música nacional Para el año Presidente de visión Gracias, amigos Por el apoyo de siempre Olvidoso, dice Cañones que tenés Bonita, favorita Por eso te quiero Por eso te amo Si es que tú me quieres Si es que tú me amas Vámonos conmigo Vamos a dar a llorar Eso y es bonito La gente más alegre Vamos a sacar A la cara de Marito Dejo el movimiento Que abenaremos Vamos Palmitos arriba Palmitos arriba El cariño De los latinemas Es de Cañales Corazón Vamos Beso 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 Y acá revertamos Ahí vamos Con esto Vamos Y acá revertamos Y acá revertamos Y acá revertamos Vamos Cruzando las maras Cruzando las torillas Cruzando las fronteras Juntos iremos Y si nos morimos Nunca llegaremos A mí que era linda Ya no volveremos Eso y es lo que hay Como dice Son pateaditos Son pateaditos Se va y se bolsa Así Así Moviendose Moviendose Eso Y la parejita Más alegre Y el pez Como Vamos 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 Si tú me traicionas Si tú me engañas Ay, te descozola Sufri y llorando Como mis caminos Me vuelven de regreso A mí que era linda De mi esco Eso y es lo que hay Esto se veía Dándose la vuelquecita Así 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 Parquitos arriba Parquitos arriba Eso Eso Así Vamos Cuando reflejemos Mami, Ecuador Feliz de mi viejo Ay, mi casita Tómalos seguido Todos bailaremos Porque las tigrenas Cantando estaremos Eso Como se va a bailar A noche la vueltina Sacando polos del suelo Vamos 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 Ahí me vas cantando Y ya está linda Baitando Samañadito Samañadito Eso 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 Vamos 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 Calle Esquitero Por una huambrilla Por eso te quiero Por eso te amo Si es que tú me quieres Si es que tú me amas Vámonos conmigo Vamos La lloré De la lloré ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Van a vencer a Buddak & Horizons! en Nueva York, Rudy Cheney, que suene nuestra música nacional, ¡qué bonito, qué bonito! Gracias. Muy buenas a todos mi generalita, en esta parte queremos agradecer de todo corazón, a los señores que acobieron a los dilemas, muchísimas gracias, para todos mi generalita espero que hoy me goce nuestros éxitos volumen 3, claro que sí, vamos bailando maestro, ¿sí? Y vamos a bailar, volumen 4 de los latinemas, ¡qué bonito, qué bonito! ¡Déminos y vamos a bailar, decidimos a gozar, este es el volumen 4 de los latinemas, ¡eso es cañar, ¡es cañar, escuador! Y lo que está la parejita para saber, le vamos a poner la maritoica, ¡alse lo ven y vamos! ¡Huy! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Hoy en día de los sábados, nos venimos a cantar, con la serie que va al otro año, ya no nos veníamos más. Hoy en día de los sábados, nos venimos a cantar, con la serie que va al otro año, ya no nos veníamos más. Hoy en día de los sábados, nos venimos a cantar, con la serie que va al otro año, ya no nos veníamos más. Hoy en día de los sábados, nos venimos a cantar, con la serie que va al otro año, ya no nos veníamos más. Hoy en día de los sábados, nos veníamos más. Y hoy en día de los sábados, nos veníamos más. Hoy en día de los sábados, nos veníamos más. Ahora a cantar, con la serie que va a cantar, con la serie que va al otro año, ya no nos veníamos más. ¡Esta es la parte de atrás! ¡Vale a bailar a las ramitas! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Sapa, regadito! ¡Beso, beso! ¡Así! Siento las copinas, felices peñare. ¡Ven y se quedan las palas! Siento las copinas, felices peñare. ¡Ven y se quedan las palas! ¿Y cómo se baila? ¡Dándose la muertecita! ¡Dándose la muertecita! Un día de cruzando, te venimos a cantar. ¡Ven y se quema el otro año! ¡Ya no nos veamos más! y se bañadito, se bañadito... ¡Así! ¡Y a ver dónde estamos! Niñenos de la noche, ¡o que del poquito a poquito de los dos vamos a escribir ! ¡Peso, vamos a ver nos caballeros con la vuelta de acá! Ese bailamos y gozamos... ¡Así! Pasando la esponjita, es feliz y en el sal Salud, 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 así hay que bailar Pasando la piernita, moviendo la cinturita Una dos y una vueltita, así hay que bailar Así hay que gozar Y la guerra de la próxima Y esto viene para todas las chiquitas, todas las lindas Así, así Bonita, bonita, vamos Inspiraciones de los papis, las tigemas Como dice el dicho, que caiga el guante Pa' que lo chante, nada más Chiquitita colorada, me voy a gritar botana Chiquitita colorada, me voy a gritar botana Esas turbitos cojitos, de mirada apasionada Esas turbitas bonitas, me vuelve enamorado ¡Y los bailadores bailamos! ¡Sapareaditos, apareaditos! ¡Sapareaditos, apareaditos! Solo por 20 años Desde el móvil y con yo vengo Solo por 20 años Desde el móvil y con yo vengo Para darte mi ven Para ver si tú me quieres Para darte mi ven Para ver si tú me amas Vamos a dejarlo los ricos por atrás Con la espirita que mejor veina ¡Eso! 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 ¡ Tú bien sabes que te quiero, tú bien sabes que me amo Si no me quieres chorina, después no te sufriendo Si no me quieres campana, después andé llorando ¡Qué marido, mi amorito! ¡Así! ¡Ay, qué rico sabor! Solo por frente a mí, desde luego mejor yo vengo Solo por frente a mí, desde muy mejor yo vengo Para darte mi cariño, para ver si tú me quieres Para darte mi besito, para ver si tú me quieres Vamos a regalar los discos para acá El volumen 3 de los latinemas Y muy pronto, el volumen 4 ¡Cuatro! Vamos a ver a los discos de la parte de atrás Y aquí en Gran Vida ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso! Chiquitita colorada, que polla que está pasando Chiquitita colorada, que polla que está malta Esos túlpitos ojitos, de mi banda apasionada Esa túlpita roquita, que vuelve enamorado ¡Vamos a ver a la primera parecida bailadora! ¡Es que baila mi amorito! Tú bien sabes que te quiero, tú bien sabes que te amo Tú bien sabes que te quiero, tú bien sabes que te amo Tú bien sabes que te amo, tú bien sabes que te quiero Tú bien sabes que te amo, tú bien sabes que te quiero Después de sufriendo, si no me quieren, después de llorando Y a dónde se van los discos, a dónde se van los discos, vamos a ir por allá, cuidado, perdón A ver, por acá, cuidado Bien bonito, bien bonito los discos, estaremos de ganar a las parejitas bailadoras, eso Con acá más discos, bien bonito, bien bonito, venga, venga por acá, eso En el parqueo estoy, recordando y ayer, en el mismo lugar, que es a mí esperar En el parqueo estoy, recordando y ayer, en el mismo lugar, que es a mí esperar Vamos a ir, vamos a ir Es que mi corazón no me puede olvidar, por eso estoy aquí, solo por recordar Es que mi corazón no me puede olvidar, por eso estoy aquí, solo por recordar Vamos a ver a la gente en la parte de atrás, el que haga la gana disco ¡Hola! Solo me fue a más claro, los momentos que pasamos, un día más de vida, que nosotros nos entregamos Como recuerdo, sí, ahora que estoy aquí, en donde tú estarás, y si me recordarás Como recuerdo, sí, ahora que estoy aquí, en donde tú estarás, y si me recordarás Y la gente de San José es más grande, como bailan, como gozan Dando la vueltita, dando la vueltita En donde se va los discos, a ver, en donde se va los discos A ver, la partecita, la otra vez, aproximadamente ¡Cuidado! En el parque yo estoy recordando el ayer, en el mismo lugar que te sabía esperar En el parque yo estoy recordando el ayer, en el mismo lugar que te sabía esperar Es que mi corazón no te puede olvidar, por eso estoy aquí solo por recordar Es que mi corazón no te puede olvidar, por eso estoy aquí solo por recordar ¡Vamos allá todos! Con los recuerdos que dieron los momentos que pasamos, un día y un día y un día y lo hemos encontrado Como recuerdos, sí, ahora que estoy hoy aquí, en donde tú estarás, y si me recordarás Como recuerdos, sí, ahora que estoy hoy aquí, en donde tú estarás, y si me recordarás ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Bien 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 bonito! Como tú vistes, con tu nuevo amor Siempre sufrirás, siempre llorarás No arrepentirás, de mí recordarás Siempre sufrirás, siempre llorarás No arrepentirás, de mí recordarás Lo dice, lo dice ¡Qué bonito, qué bonito lo bailamos! ¡Vamos a ver más discos! La parte de atrás ¡Eso! ¡Ay sí! Eres mi amor, sí Fuiste mi cariño Pero al no ver Todo se acabó Eres mi amor, sí Fuiste mi cariño Pero al no ver Todo se acabó Tu viste en tus brazos No me abandonaste Tú me abandonaste Y me rechazaste Tu viste en tus brazos No me abandonaste Tú me abandonaste Y me rechazaste ¡Bien bonito, bien bonito! Vamos a ver la parte de atrás Los discos ¡Eso! ¡Eso! Cuidado para allá Están los discos A ver la parte de atrás Cuidado ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Bien fin ya salía! ¡Sí señor! Y caminaba de pasito ¡Venga! ¡Oh! ¡Los pasareles, los pasareles! ¡Bien fin ya salía! ¡Y que viva la fiesta! ¡Y me de todos los corazones! ¡Los que sufrieron un día! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Bien bonito, naiva! ¡Bien bonito, naiva! ¡Bien bonito, naiva! ¡Qué rico sabor! Ah! ¡Bien bonito, pacífico! ¡Bien bonito, pacífico! Cuando busques mi cariño ya no lo encontrarás Después que me despreciaste, sé que me he perdido Después que me despreciaste, sé que me he perdido Después que me despreciaste, gata Y vas a estar llorando Y saludando para mis panas de panas Hace Luis de Bajor, los tres de la chicha Luis Loja, Báinelo Buscando un nuevo cariño que me enseñe a olvidar Y a donde se van los discos, arriba el amarillo Vamos a ver por allá Cuidado por allá, cuido Confrío, porque te empiezo a tomar Conchones de corazón mío, porque te empiezo a tomar Sé que llega el día, que haces el amor Sé que llega el día, que haces el amor Sé que llega el día, que haces el amor Vamos a ver a la parte de atrás Diabolito, los discos Vamos a ver los discos Diabolito Eso Diabolito Y la gente más sale Vamos a ver con las panturitas Arriba, 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 arriba Las palmas, arriba Vamos haciendo los discos A la parte de atrás Diabolito Así Ay, que rico Y los que quieren discos Acérquense para acá Vengan para la casita a bailar Pero vengan, no más Por acá andamos 200 mil No, no se preocupe Muy bien Vamos a ver a la parte de atrás Diabolito Diabolito Por acá Buscando un nuevo cariño Porque me enseñe a olvidar Buscando un nuevo cariño Porque me enseñe a olvidar Siga bailando Siga bailando Más de 200 mil Más de 200 mil Vamos No, tío Por qué te apagas nunca No llores, corazón mío Por qué te apagas nunca Si hay que llegar el día Que antes va a dar igual Si hay que llegar el día Que antes va a dar igual Eso Y la voz se va bailando Escuchando pasito, pasito A las mismas Eso Eso Como dice En Latinoamérica Producciones En Wings del Bayón Eso De Pan Vamos ahí Y los pasareles Vamos a ver Y los pasareles Diabolito los pasareles Bainamos y gozamos Las patas Y los pasareles Los pasareles En la parte de los tratos Y para los contratos directamente con los latinemas, directamente con las relaciones, sin más expresas, con los dirigentes a los relaciones, para los contratos, señor, directamente con los latinemas, ¡sí, señor! ¡Qué triste es la vida de ese pobrecito! ¡Qué triste es la vida de ese viaje! ¡Qué triste es la vida de ese pobrecito! ¡Qué triste es la vida de ese viaje! ¡Lejos de mi patria tengo a mi esposa! ¡Lejos de mi patria tengo a mi esposa! ¡Lejos de mi patria tengo a mi esposa! ¡Y los que tienen el juicio! ¡Y ahora todos los familiares! ¡Chicando! ¡Gata! ¡Mierdi! ¡Gros! ¡Góselo! ¡Gros! 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 Que me vaya donde quiera que esté, canto mis canciones para que recordes Que me vaya donde quiera que esté, canto mis canciones para que recordes Ay recordarás feliz y olas, de tu tierra linda nunca te olvidas Ay recordarás feliz y olas, de tu tierra linda nunca te olvidas Y a donde se van los discos, a ver la parte de atrás, cuidado para allá Y camiones más y no, vamos para acá, cuidado Eso Y para todos los que tienen a todos los que se encuentran hoy Porque dice hay que tener a los discos Bien bonito, bien bonito Que no estoy a tu lado, que me encuentro muy lejos, lejos de mi amosino Ay que triste es la vida de no estar a tu lado, que me encuentro muy lejos, lejos de mi amosino Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos, esta noche bailando y eras mi enamorada Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos, esta noche bailando y eras mi enamorada Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos, esta noche bailando y eras mi enamorada Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos, esta noche bailando y eras mi enamorada Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos, esta noche bailando y eras mi enamorada Esa es la piscita, es bonito, es bonito Esa es la piscita, es bonito, es bonito Esa es la piscita, es bonito, es bonito Y como veamos, como veamos, ay Y de que triste es la vida, de no estar en tu lado Que me encuentro muy bien, con los lindos de mi voz Y de que triste es la vida, de no estar en tu lado Que me encuentro muy bien, con los lindos de mi voz Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos Esa noche bailando, y eras mi enamorada Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos Esa noche bailando, y eras mi enamorada Los latinos cantando, y encantando las lindas son bonitas Con amor, con los lindos de mi voz Y de que triste es la vida, eso Aguantita, si es que tú me has dejado No me importa, Cholita, si tú me has olvidado No me importa, Aguantita, si es que tú me has dejado No me importa, Cholita, si tú me has olvidado Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos Esa noche bailando, y eras mi enamorada Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos Esa noche bailando, y eras mi enamorada Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos Esa noche bailando, y eras mi enamorada Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos Recuerdo aquel tiempo, en que nos conocimos Esa noche bailando, y eras mi enamorada La noche bailando y en el amor 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 Y en el amor La noche bailando 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 y en el amor Y en el amor La noche bailando y en el amor La noche bailando y en el amor 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 Y en el amor